Premios de catálogo en Roblox. Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Mi nombre es Clau y estoy aquí en un nuevo video para el canal de Clau y de tu gameplay. Así es, ha salido un nuevo evento en Roblox que se llama McLaren F1 Racing Experience. Así que bueno, ya se pueden conseguir premios gratis para tu avatar de Roblox. Lo primero que tienes que hacer es entrar al juego, que yo te dejaré el link en el primer comentario de este video. Y pues bueno, como ven, aquí ya está el juego. Así que bueno, hay muchísimas cosas como ropa. Vean, por acá hay un auto súper épico y también hay artros por acá. Así que bueno, lo que está gratis en este momento es este casco que vean, está súper épico. Lo único que tienes que hacer es entrar y tomarlo. Ahí está, nos da el emblema y ¡hala! Hasta nos tomó una foto. Ahí está este casco súper épico y este estará disponible en 7 horas que también lo vas a poder conseguir. Así que ven por este que ya se puede reclamar y ven en 7 horas al juego para poder reclamar este otro. Y recuerda que estos ítems tardan en aparecerse unas horitas en tu inventario de Roblox. Pero mientras tengas el emblema, checa en un tiempo y ya tendrás ahí este casco gratis para tu avatar de Roblox. Así que bueno, pues hasta aquí el video de hoy consiguiendo este nuevo artículo gratis de catálogo para tu avatar de Roblox. Así que bueno, si te ha gustado el video ya sabes, apóyalo con un buen like. Además no olvides suscribirte a este canal y recuerden que mi nombre es Lau y nos vemos hasta la próxima. Bye.